El poder del pensamiento de Marden. La fe es un potente realzador del carácter e influye eficazmente en los ideales. Nos eleva a la cumbre desde donde vislumbramos la tierra prometida. Es la luz de la intuición, de la verdad y de la sabiduría. Los héroes y los genios se caracterizaron siempre por la firme confianza que en sí mismos tuvieron y la fe en los destinos de su raza, mientras que los faltos de fe son incapaces de llevar a cabo nada digno de la gratitud del mundo. La mayor parte de los hombres que han contribuido al progreso de la civilización universal estuvieron muchos años sin probabilidad inmediata de realizar sus anhelos y sin embargo no dejaron de trabajar, confiados en que algún día y de algún modo se les abrirían los caminos del éxito. Esta actitud de esperanza y fe ha tenido mayor eficacia que el talento en las invenciones de la industria, porque largo tiempo hubieron de fatigarse los inventores en su penosa labor antes de aparecer la luz, que de seguro no hubiese aparecido sin la firmísima fe puesta en su esperada aparición. De nada nos servirá disponer de muy robustas y potentes facultades intelectuales. Si no estuvieran apoyadas por la firmísima fe en su positivo y útil aprovechamiento, cuanto más viva sea nuestra fe, más cerca estaremos de la realización de nuestro ideal.